¿Has imaginado la frescura de sentirte como recién bañada por más tiempo en esos días? ¡Ya puedes! La nueva Always Fresh Ultra Fina es la única concentro fresh que atrapa la humedad al instante manteniéndote súper seca mientras libera un delicado aroma. Tan fresca como recién bañada por más tiempo. Protección Always, como te quieres sentir.